Hola amigos, Dios los bendiga, saludos desde nuestra hermosa República Dominicana. Yo soy Valerie y tengo 8 años. Soy parte de los sitios de Compassion, aquí cerca del río Osama. ¿Sabías que Santo Domingo es la ciudad más antigua de toda América? Aquí se construyeron las primeras casas, la primera catedral, el primer hospital y la primera universidad. De parte de todos los niños de Compassion en República Dominicana, quiero compartirte un poco de lo que pasó el año pasado. El año pasado fue un año muy difícil. El remanente del COVID-19 nos dejó rezagados en el área cognitiva. Las escuelas parte del año permanecieron cerradas y en modalidad virtual y a finales del año reabrieron, pero solo unos días a la semana. Además, las fuertes lluvias y vientos de la tormenta Grace afectaron el norte del país, inundando las casas de muchos de nuestros niños y muchos de nuestros padres permanecían sin empleo. Así que este fue un año muy difícil en muchos sentidos. Sin embargo, Compassion continuó haciendo esfuerzos grandiosos para apoyarnos y mantenernos estables. Todos los centros se esforzaron grandemente para ayudarnos a mantener la disciplina para recibir las clases virtuales. Y gracias al apoyo de Compassion, muchos de nuestros padres obtuvieron capital para iniciar un negocio en casa. Esto sí que ha sido una gran bendición. A todas las familias afectadas por las lluvias, se les asistió con alimentos, ropas, camas y artículos del hogar. Ahora que sabes un poco acerca de mi país, permíteme hablar un poco sobre mí. Me gusta comer arroz con huevo y me gusta reír y jugar con mis amigas. Y me gusta jugar, trúcamelo y saltar la cuerda. Vivo con mis dos hermanos, mi papá y mi mamá. Lo que más me gusta hacer parte del centro es la merienda, la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por detenerte a escucharme. También por acompañarnos todo este año. Permíteme hablar contigo. Señor, gracias por hacer que los patrocinadores me puedan escuchar, Señor. Cuídalos y protéelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Adiós.